En Texas, el Distrito Escolar de Ubalde confirmó que las actividades académicas y administrativas estarán suspendidas desde mañana, martes 23, y hasta el jueves 25 de mayo, a propósito del primer aniversario de la masacre en la primaria Robb, donde murieron 21 personas. Y aunque esta semana se cumple el primer año de la tragedia, el dolor sigue intacto en esta comunidad mayoritariamente hispana. Yo totalmente, en mi opinión, el último día no la voy a mandar. Traigo los hijos para que sepan lo que es perdiendo a alguien. Yo no tengo familia de los de aquí, pero los traigo para que reconozcan que es lo que es de perder a alguien. Decenas de personas han visitado en las últimas horas la Plaza Central de Ubalde para rendir homenaje a las víctimas, en su mayoría niños. El Distrito Escolar de Ubalde agregó que las actividades estarán retomadas el viernes 26 de mayo y que ese día se llevarán a cabo las graduaciones.